No mirar a un lado y otro de la vía antes de cruzar es la principal hipótesis que tiene la Policía de Tránsito y Transporte en el Cesar sobre un trágico accidente ocurrido a mediodía de este viernes en el municipio de Pailitas, donde recibió heridas mortales el peatón Víctor Rodríguez de la Cruz. El incidente vial ocurrió en la carrera 7 con calle 6A de la población en el sur del Cesar, cuando fue impactado por una motocicleta UT Colina Boxer, que era conducida por Álvaro Antonio Ramos Vega, quien sufrió trauma cranoencefálico moderado. A este lugar de los sellos se trasladó al laboratorio de criminalística de la Policía de Tránsito, que realizó la inspección del cadáver.